el que te enfrentes a un rival 12-0 con hambre julio que piensas de eso como como lo ves algún riesgo por ese tema claro hay riesgo subirse el ritmo es un riesgo tengo de 6 rounds pero me siento bien me siento bien mi preparación no me enfocada en rival no me enfocada en volver a ser campeón del mundo y esa es la meta a quien le dedicas a esa pelea del viernes a toda la gente a toda la gente que la va a ver quiero que disfruten una gran pelea y que vean a Junio que les gusta a Junio que les gusta la gente perdiendo, ganando fue como Jacob tirando muchos goles gracias gracias Julio hola les saluda su amiga Carla Pulido y para recordarles que hay muchísimos videos en el canal de YouTube de boxeo de knockout informa no olviden suscribirse aquí les mando muchísimos besos y buena vibra